¿Qué es la formación en Mucama? A veces son alojamientos por un día o dos o de repente por un fin de semana especial que también requiere de un nivel de profesionalización. Entonces, Mucama para Tacuarembó y Mucama para San Gregorio de Polanco, otra localidad que vive del turismo y es un turismo que no solo está asociado al verano, sino que también tiene una oferta interesante para el invierno. Y también en San Gregorio de Polanco es los conceptos para técnicos en recepción hotelera. Este combo en hotelería es bien interesante porque a lo que apunta es a levantar el nivel de profesionalización. Quienes pueden realizar esta capacitación ocupados, formales del sector privado, trabajadores en actividad, trabajadores que estén con una ocupación informal, monotributistas sociales, Mides, personas desocupadas que de repente, como siempre conversamos, tenemos jóvenes que de repente no saben para dónde encarar por el lado laboral y bueno, esto puede ser una muy buena cosa. Quienes no pueden realizarlo son empleados o empleadas de los sectores públicos mayores de 18 años y poder postularse es súper importante. Es importante pedir información a nuestro teléfono al 098-543-902 para llegar de la mejor manera a la entrevista de orientación. No es que me postule o mande un mensaje y quede, no, se hace entrevistas de selección a través de conformaciones grupales que lo estará haciendo nuestra compañera Florencia. Así que bien importante, si estás en San Gregorio de Polanco o las otras capacitaciones que van a salir para Paso de los Toros y otras localidades, es importante decir que la oficina es para todo el departamento y que la información de primera mano se encuentra aquí. Entonces, poder llegar bien a la entrevista tiene que ver con informarme bien previamente, ¿no? Si puedo con los horarios, si no puedo, si es en mi presencial, si es presencial a 100%. Gabriel, ¿está bien bueno repasar la duración de esta capacitación o de las capacitaciones? Son capacitaciones cortas. Mirá, la fecha de inicio de Mucama en Tacuarembó es el 28 de junio y es una duración más o menos de dos meses, dos meses y medio. Porque todas estas capacitaciones son semipresenciales. También para facilitarle a la gente el tema de que, bueno, a veces no tiene disponibilidad de 5 o 6 horas día por medio para las capacitaciones nuestras. Entonces, tratamos de acomodarnos también en la realidad de la gente. Entonces, son capacitaciones cortas de una inserción laboral bastante rápida. Lo que siempre le pedimos a la gente es esto de, bueno, no les cobramos las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones se desprenden del Fondo de Reconversión Laboral, que es el aporte de todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Entonces, la responsabilidad de informarse adecuadamente, de pasar por la entrevista de orientación y una vez que quedan seleccionados, culminar la formación. Gabriela, para tener presente, ¿qué otras capacitaciones pueden venir próximamente? Bueno, tenemos las acreditaciones de lo que fue ciclo básico y bachillerato. Hay que estar atentos siempre a eso porque puede estar saliendo algo. También tenemos más capacitaciones en el sector de construcción y otras tantas en turismo que van a estar saliendo en el correr del año. Ni que hablar que tuvimos una gran aceptación con el tema del inglés. Entonces, como a estar atentos a eso. Cursera, la Universidad Cursera está abierta con toda su colección, tanto en administración, atención al cliente. O sea que los cursos en Cursera que son autoadministrados. O sea que también, de repente, a algún público le puede, a algunas personas que nos estén escuchando, le puede interesar esto del autoadministrado. Me refiero a público, no de empleados, empleadas públicos, sino a quienes nos están escuchando. Entonces, tenemos como un pool de posibilidades que a la gente le puede estar interesando. Tiene que venir por acá, ¿no? O mandarnos un mensaje de WhatsApp para poder interesarse. ¿Para Cursera simplemente administración o está abierto también para otras capacitaciones en el área tecnológica o alguna más? Excelente tu pregunta. En tecnología, de punta. Tenemos desde ciberseguridad hasta manejo de la nube de Google. Tenemos las certificaciones en Facebook. IBM está en pleno. O sea que es una excelente oportunidad como complemento, de repente, para quienes están en la tecnología. O están cursando algo vinculado a eso. O de hecho, ya están trabajando con algo de eso. Entonces, es un excelente complemento. En tecnología y en el área salud también tenemos una colección bien interesante con cuidados en CTI. Cosas que de repente hay que venir e interesarse un poco para ver de qué se trata la colección. O mandarnos un mensaje de WhatsApp.